Carmen, iba a hacer 18 añitos esa tarde Yo no sé si me estaba volviendo loco Y quise cantarle Si conmigo te quedas, de nada te va a faltar Así que baila conmigo y solo déjate llevar Si conmigo te quedas, de nada te va a faltar Así que baila conmigo y solo déjate llevar Esta noche cuando va a estar despierta Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar todos los cristianos El cumple de la Carmen Esta noche cuando va a estar despierta Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar todos los cristianos El cumple de la Carmen 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 Tomamos de Ay, Carmencita Lo neto, no depende de impacto. Disculpe ese tiempo y chocón arte. El boom, boom, se quema el cuerpo de sirena. Tranquila que me creen por trato. Y siempre que se va regresa a mí. Y a mí me encanta verlo con él. Y siempre que se va regresa a mí. Y a mí me encanta verlo con él. Se cuartito mi madre. Si lo veo lo me aguanto. Carmen de Morel, me está enamorando y sé Que si baila yo me voy detrás de ti Mira guapa, hoy sé Que si baila yo me voy detrás de ti Te haces que acalera y el palito me doy Bajo la luna, nena, decirle que la quiero No sé lo que entiendes, pero me enamoré cuando bailé Cuando bailé cuando bailé cuando bailé Oye, chocho, esto es pa' la Carmen, no hay quien la aguante Siempre viste bien de manera elegante Ella es una chula, me gusta su cara y su pelo Tiene esposa y goza de modelo Ella hace un rollo, no confía en nadie Solo un Billy que es su madre En este tema yo quiero cantarle Juntos vamos a montar y quiero a la calle No quedé viene de repierta Vamo a disfrutar vamos a disfrutar Vamo a disfrutar todos lo quitamos الفfte de la carne Esta noche es cordobwança' despierta Vamo a disfrutar mas a disfrutar todos lo quitamos الفfte de la carne الفfte de la carne Al carmen Es fu academicsita Con esto no depende de impacto Disculpe, salí de hecho con arte El boom Quema el cuerpo de sirena Tranquila con el tren, tu trato Tú me... Y siempre que se va, regresa a mí Mamute Y a mí me encanta ver las zonas Ja, ja, ja Y siempre que se va, regresa a mí Tome, baby Y a mí me encanta ver las zonas Mamute Tú dices Que si bailas yo me voy detrás de ti Y me aguapa o hice Y se baila yo me voy detrás de ti Te haces que a ganar las zonas Y siempre que se va This is the Remix Ville, Lore, Bombas